¿Qué es lo importante de la base física de la pretemporada? Tenemos una semana ahora linda, larguita, que va a ser todavía más dura. Acá hay que apuntar a la primera fecha, que es Godoy, y tratar de llegar lo mejor posible. No tengo ninguna duda que va a ser así y que este periodo es normal, que haya cansancio, dolores, pero hasta ahora no hay lesionado que les haya impedido no entrenar un entrenamiento. Así que esto es lo que más contento nos pone. En cuanto al tema de las incorporaciones, conforme con los jugadores que vinieron, ¿te parece que todavía falta, en este caso, un delantero más? Sí, nos está faltando un delantero y podemos ver que podemos reforzar. Estamos hablando con Carlos, con Portel, su gente, de acuerdo a lo que queremos, pero también habíamos fijado prioridades y la prioridad es tratar de traer al delantero. Gracias. 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 Gracias.